Bueno, quisiera que por favor me confirmaran si se está escuchando bien, si ven la pantalla. Todo perfecto. Super, genial, muchas gracias. Bueno, entonces, para comenzar, les cuento que ustedes saben, ¿cierto? Dentro del programa que tenemos dentro de la facultad, tenemos dos carreras, agronomía e ingeniería forestal. Y está construyéndose una nueva carrera de recursos naturales, que vendría a integrarse ya el próximo año. Aún no tenemos mucha información oficial de cómo va a ser la malla, así que por el momento no podemos compartirles nada más que la noticia. Pero ya espero que desde el segundo semestre podamos darle más información. Aquí tenemos el resumen de lo que consistiría la construcción de este plan de estudio que ustedes están realizando. Se compone primero por el plan de formación en ciencias básicas, que se componen por los 115 créditos del plan de ciencia, en donde vamos a encontrar los cursos de los primeros dos años, química, cálculo, botánica, estadística, etc. Y después, terminando el plan de ciencias, ustedes pasarían al mayor, mayor de agronomía o mayor de ingeniería forestal, que es lo que debiera estar en estos momentos eligiendo la generación 2020. Este año están en la transición hacia el mayor, están inscribiendo ya entre el primer y segundo semestre dos cursos de mayor, que son suelos y climatología, que son ambos cursos compartidos por ambos mayors. Por eso se lo inscriben sin tener todavía su mayor inscrito. Y debieran estar entonces, durante este año, ya sea ahora, en este periodo de inscripción, o el próximo, en el segundo semestre, inscribiendo su mayor de agronomía o mayor de ingeniería forestal. Los mayors son los que aparecen abajito, ¿cierto? Donde dicen mayor de agronomía y mayor de ingeniería forestal. Ambos tienen suelos y climatología, y después ya tienen otros ocho cursos distintos, ¿cierto? Particular de cada mayor. Y entonces, cada mayor va a estar compuesto por diez cursos. Ese es un mayor, es un grupo de diez cursos, y cuando ustedes inscriben uno de estos mayors, entonces se comprometen a realizar los diez cursos que pertenecen a este programa, y que van a tener que realizarlo, entonces, el tercer año de la carrera. Después de cumplido ya el mayor, tienen que inscribir un minor uno. ¿Qué es un minor? Un minor es un grupo de cinco cursos, que tiene tres cursos mínimos y dos cursos optativos, de una lista de optativos que tiene cada minor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la generación dos mil diecinueve, que ya debiera estar empezando su mayor este semestre, y por lo tanto terminando su mayor el próximo semestre, durante este año debiera estar inscribiendo su minor uno. ¿Por qué se inscribe el programa, ya sea mayor o minor, el año anterior? Porque ustedes tienen que tener el programa inscrito para poder optar a las vacantes que se reservan para esos programas en las próximas inscripciones. Por ejemplo, yo inscribí el mayor de forestal este año, entonces, por lo tanto, yo el próximo año, cuando vaya a inscribir los cursos que pertenecen a ese mayor de forestal, voy a tener vacantes reservadas especialmente para mí, porque yo inscribí ya el mayor de forestal. Si hay otro estudiante que quiere inscribir ese curso y no inscribió el mayor de forestal, va a tener que optar solo a las vacantes libres que hay ante esos cursos, si es que tiene vacantes libres. Hay algunos cursos que son tan demandados que solo tienen vacantes reservadas, no tienen vacantes libres. Entonces, ese estudiante que no inscribió el mayor va a tener probablemente problemas en su inscripción de cursos, y no quiere decir que no vaya a poder inscribirlos, pero puede ser que sea más complejo, y puede ser también que significa que no puede inscribir los cursos. Por eso es importante inscribirlo con anticipación. Entonces, el minor 1, que estaría inscribiendo este año la generación 2019, es la etapa posterior al mayor, y en donde paralelamente van a ser cursos de perfil. Los cursos de perfil son tres obligatorios. Administración, Aplicaciones de Estadística, y Formulación y Evaluación de Proyectos. Esos tres cursos son los cursos de perfil, que son obligatorios y que se hacen paralelo al minor 1. Y entonces ya cumplida esta etapa, que además se compone de otros grupos de cursos que tienen que hacer de manera paralela, desde el primer o segundo semestre, que son los electivos en otras disciplinas, o el plan de formación general, que se compone por 80 créditos, en los talleres de integración, que son cinco, ¿cierto? SAP 1, SAP 2, Taller 3, Taller 4, Taller 5. Y ya cumpliendo todos estos programas, estos bloques, ustedes debieran hacer su examen de licenciatura durante el cuarto año de la carrera. En este examen de licenciatura van a evaluarse todos los contenidos del mayor que hay inscrito, o sea, de mayor agronomía o mayor de forestal, y con eso ustedes obtienen su grado de licenciatura. Ya con todo esto cumplido entonces y su examen. Y terminando esto pasan a una de las tres fases de titulación, las cuales eligen ustedes, ¿cierto? Si es que cumple con los requisitos, o dependiendo de la formación que ustedes quieren obtener, entonces eligen una de las tres vías de titulación. Está la vía de titulación 1, que es la vía opción a través de minor, en donde realizan en ese año, en esa fase de titulación, dos minors. Combinados, o sea, se hacen al mismo tiempo. Y esos minors pueden ser un minor 1 o un minor 2. Ahí da lo mismo, queda la elección 2D. Por esta vía además se da la opción de que en vez de que sean dos minors, sea la combinación de un minor 1 o 2, con cinco OPR. Los OPRs u optativos de profundización son cursos que van a profundizar los conocimientos que ustedes ya han adquirido con los cursos que han realizado. Son cursos de las disciplinas que hemos visto en la carrera. O sea, pueden ser de agronomía o de forestal, que no sean de los cursos mínimos que ustedes ya están haciendo, ¿cierto? No pueden ser cursos que ya han hecho a través de la malla. Tienen que ser cursos distintos, de optativos, o de otros minors que no hayan hecho, que a ustedes les interese, que cumplan con los requisitos y tengan vacantes disponibles. Esa es la vía 1. La vía 2, que es la vía de diploma, ustedes hacen un minor 2 de la misma área que hicieron su minor 1 en la etapa de licenciatura, más dos OPRs, con las mismas características que les acabo de describir, más una actividad de titulación, que también se conoce como residencia, que es igual a 30 créditos. Eso es como una mini-tesis. Y por esta vía ustedes tienen un diploma que les corrobora una especialidad. Entonces, aparte de su título profesional, tienen un diploma con la mención. Y eso es porque hacen un minor 2 de la misma área que su minor 1, y además esta actividad de titulación que profundiza también la misma área. Y la opción vía 3, que es la vía de magíster, en donde ustedes tienen la opción de articular a un programa de posgrado, y en esta vía entonces hacen 30 créditos mínimos del minor 2 que conduce a ese magíster que ustedes quieren hacer, 70 créditos de posgrado, más 50 créditos de tesis de magíster. O sea, por esta vía ustedes se demoran un semestre más. Ese semestre más van a hacer entonces la tesis de magíster. Eso es bien resumido. Ya si quieren, después voy a hablar un poquito más en profundidad de cada una de las vías de titulación y si tienen más, todas las podemos resolver a la final. Entonces, estos grandes rasgos serían la malla que ustedes tienen que cumplir. La generación 2021 todavía está recién empezando, ¿cierto? Entonces todavía están haciendo el plan de formación en ciencias básicas y al próximo año debería elegir el mayor. y después el minor 1 y después las vías de titulación. La generación 2020 debiera estar en estos momentos o en este año inscribiendo su mayor. La generación 2019 debiera estar inscribiendo su minor 1. Y la generación 2018 y anteriores ya debieran estar eligiendo sus minor 2 y sus vías de titulación. Esto pensando en un estudiante que va más o menos al día con la malla, ¿cierto? Porque siempre hay excepciones, hay algunos que estamos adelantados que debieran estar inscribiendo otros programas o algunos que estamos atrasados y que todavía no debieran estar inscribiendo los programas que corresponden a su generación. Esto como específico para la generación 2020. la generación 2020 en el verano ya debiera estar realizando su práctica obrera. Por lo tanto, deben inscribir como curso en BANER el próximo semestre la sigla GL100 para poder optar a las clases preparatorias que son obligatorias y que se realizan durante el segundo semestre. Es obligación hacer este curso antes de hacer la práctica en el verano. Por eso recalco esta información de que quienes vayan a hacer la práctica obrera este verano tienen que inscribir este curso el próximo semestre. En estas clases preparatorias les van a dar más detalles. Por ahora, solo tienen que saber eso que tienen que inscribirlo como curso y después les van a explicar en qué consiste esta práctica obrera que a grandes rasgos se los cuento se va a evaluar la experiencia de trabajar en labores de trabajo no calificado y una vez que ustedes inscriben el curso y que les dan todas estas clases preparatorias ustedes tienen que postular en FIFE el lugar que ustedes consigan con las labores que van a realizar los datos de su supervisor etcétera y ahí la facultad va a aprobar o rechazar esa práctica para que ustedes con seguridad realicen esas labores como práctica y van a tener ahí su seguro y su carta de recomendación etcétera una duda que me hacen en el chat es si se debe dice el lugar donde se realizará se debe indicar cuando termine este curso claro la idea es que ustedes ya a finales del segundo semestre tengan el lugar donde van a hacer la práctica y como les contaba tienen que postular en FIFE este lugar con las labores que van a realizar para que puedan con seguridad hacer esas labores como práctica la universidad no tiene lugares como para ofrecer eso deben conseguirlo ustedes pero quienes tengan complicaciones para conseguir esas prácticas pueden contactarse con nosotros y les podemos dar algunas recomendaciones bueno voy a continuar con la charla les cuento que nunca dejo de agregar esta información porque es súper importante para la inscripción de curso estos son cuatro tips que les dejo esta charla va a estar grabada y además les voy a compartir esta presentación en donde pueden apretar estos links que aparece abajo con más información donde pueden encontrar estos materiales para que puedan hacer una inscripción de cursos exitosa tienen que como siempre conocer bien el grupo banner al cual pertenecen para conocer sus fechas y sus horarios de inscripción revisar las secciones y en el recenso el buscador de curso el buscador de curso es una herramienta fundamental para poder organizar sus horarios verificar los requisitos de cada curso verificar que no sean cursos retirables o si es que es no retirable entonces tenerlo presente y muchas otras características que pueden encontrar en el buscador de curso y como siempre revisar también el informativo docente que enviamos nosotros siempre como facultad antes de la inscripción de cursos donde van a poder encontrar los cursos que vamos a dictar ese semestre con los horarios los profesores y clasificados en minors o mayors ya según corresponde siempre priorizar ponerse al día y priorizar los electivos y las secciones únicas de las cuales depende el resto del horario voy a dar un ejemplo si es que yo quiero inscribir cálculo el cálculo tiene 5 secciones así que no voy a priorizar ese curso porque por supuesto me van a dar vacante en alguna de las secciones no es así porque puede ser que solo una de esas secciones a mi me sirva en mi horario y si me dan alguna otra sección me va a topar no voy a poder participar del curso entonces yo esa sección tengo que priorizarla porque se van a abrir vacantes en cursos mínimos solo si se acaban vacantes en todas las secciones por mucho que un curso sea mínimo si es que hay más vacantes en otras secciones aunque no sea el horario que ustedes acordaron no se les van a abrir vacantes por eso es súper importante priorizar estas secciones juntas Taira cuéntame es que quien te preguntó primero en el chat entonces como que me da cosa preguntar primero yo prefiero que levanten la mano porque no puedo estar pendiente del chat y la presentación al mismo tiempo así que mejor levanten la mano y después más adelante yo voy a dar unos espacios para leer el chat y poder contestar esas preguntas así que con eso sobre eso de la prioridad no sé si también tiene como cupos o vacantes cuando uno inscribe los cursos preparatorios de la práctica entonces como pasa a ver igual el otro semestre que si lo debo inscribir como en el primer periodo o a lo mejor en el segundo está bien no más la práctica por la práctica dices tú claro sí ya no la práctica no tiene problemas de vacantes porque al ser práctica que no no va a necesitar ningún recurso desde la facultad no hay problemas de vacantes así que no hay problema puedes inscribirlo en el primer segundo o en el último periodo bueno y con respecto a los cursos de electivo en otra disciplina es súper importante saber que son 60 créditos aparte del ético y el teológico si se cuentan esos dos son 80 créditos y que hay disciplinas que no se consideran como electivos en otra disciplina porque ya están dentro de la malla curricular de nuestras carreras entonces por ejemplo matemáticas biología filosofía química y economía no se consideran como cursos de electivos en otra disciplina yo les recomiendo que en el buscador de cursos ustedes hagan filtros por las escuelas o carreras que les interesa y ahí vayan viendo los cursos que les sirvan el horario que cumplan con los requisitos y tenga vacantes libres para tener opciones ahí de electivos en otra disciplina entonces retomando la malla curricular estos son los tres momentos claves que ustedes debieran tener presente durante estos cinco años de carrera ya la primera es la inscripción del major cierto quienes van a inscribir el major por ejemplo ahora quienes ya tengan aprobado los cursos del tercer semestre o sea claro los cursos del tercer semestre del plan de formación de ciencias básicas esto no es un requisito sino que es una recomendación que quienes estén en este momento que ya tengan todos los cursos del tercer semestre aprobados entonces en ese momento a más tardar deben inscribir el major porque eso quiere decir que sí o sí van a tener que inscribir por lo menos un curso de major el semestre siguiente y si no tienen inscrito el major entonces van a tener problemas de inscripción por la reserva de vacantes que les comentaba anteriormente ya entonces recalco esto no es un requisito quienes no tengan los cursos del tercer semestre aprobados igual pueden inscribir el major ya este es el momento a más tardar que pueden inscribir para no tener problemas de inscripción ya si se pasan de este momento igual van a poder inscribirlo después entonces ese es el primer momento el segundo momento es la inscripción del minor 1 quienes ya hayan aprobado el 50% de los cursos de su major cierto de agronomía o de forestal así que lo mismo esto es una recomendación del momento a más tardar en que deben inscribir su minor no es un requisito y el tercer momento importante es la inscripción de la vía de titulación y la inscripción del minor 2 esta inscripción de vía de titulación se hace a través de un formulario que la facultad envía a todos los estudiantes que tengan igual o mayor a 350 créditos aprobados y que no hayan inscrito todavía su vía de titulación este formulario lo enviamos cuando termine el plazo de inscripción de mayor y mayor entonces este semestre lo vamos a mandar a finales de junio para quienes estén entonces en esas condiciones inscriban su vía de titulación paralelamente los estudiantes que ya ingresan a esta vía de titulación ya sea el próximo semestre o el próximo año tienen que inscribir su segundo minor ¿cierto? su minor 2 o su minor 1 dependiendo de la vía de titulación y eso se hace a través de la misma plataforma donde inscribieron su minor 1 y su mayor que se los voy a comentar también más adelante entonces esos son las tres los tres momentos clave en donde ustedes tienen que tomar una de estas decisiones importantes Emanuel cuenta hola que me queda una duda con la inscripción del mayor que si o si tengo que elegirlo en el tercer semestre a terminar del tercer semestre porque me queda la duda de que si en el cuarto semestre tengo que tomar como ramos del mayor que se elija claro no en el cuarto semestre tú no tienes que inscribir cursos del mayor ya sino que cuando tú ya tengas aprobado tus cursos de tercer semestre si te fijas bien en lo literal de la frase quiere decir que tú ya estás en el cuarto semestre ya ah ya entonces si yo estoy en el cuarto semestre quiere decir que tengo alguien al día ¿cierto? lo decimos así porque alguien puede estar en el cuarto semestre Manuel y no tener todos los cursos del tercer semestre aprobados igual es que me surge la duda porque si era como tenía como esta fecha para tomar el mayor pero también tenía entendido que hay otra fecha no entonces como yo todavía no estoy muy deciso estaba esperando a esa fecha si tú estás al día con la maña entonces si puedes esperar al cuarto semestre porque al cuarto semestre vas a tener tus cursos de tercer semestre ya aprobados pero no puedes pasar de ese momento porque después de ese momento puede ser que tengas problemas en la inscripción en el curso siguiente entonces esto lo decimos así justamente para detectar ese momento más tardío porque eso es lo que nos importa a nosotros que no pasen de ese momento si lo inscriben antes bien pero lo importante es que no se pasen de ese momento y lo decimos así porque hay estudiantes que pueden estar en su cuarto semestre pero que aún les faltan cursos del segundo semestre o del tercer semestre por aprobar entonces da lo mismo el momento el semestre en el que estés cuando tú ya tienes los cursos de tu tercer semestre aprobados entonces es momento de inscribir tu maña muchas gracias de nada Valentina cuéntame hola mi duda es que no entiendo cuáles son los optativos si son aparte de los electivos si son diferentes de los electivos o son los que los de optativos de cada minor no entiendo que son si siempre hay una confusión entre los electivos optativos de minor y los OBR son tres carácteres distintos que tienen algunos cursos están los electivos en otra disciplina que es el plan de formación general que esos son 80 créditos considerando el ético y el teológico que tienen que hacer todo cierto dentro de sus primeros cuatro años estoy retrocediendo al margen cierto aquí donde dice electivos en otras disciplinas 80 créditos y aparece una franja celeste cierto durante estos cuatro años ustedes tienen que hacer esos cursos esos cursos electivos en otra disciplina son los que yo les comentaba que deben ser cursos de otras carreras que no sean de disciplinas que ya vemos dentro de nuestras carreras entonces se va a considerar como electivo en otra disciplina cursos de cualquier otra carrera que no sean química matemática biología economía y filosofía esos son los electivos en otra disciplina o los cursos del plan de formación general aparte de eso ustedes en cada minor ustedes tienen que hacer cierto todos todos los estudiantes tienen que hacer un minor 1 dentro de su fase de licenciatura y después dependiendo de la vía de titulación van a ser un minor 2 o dos minor 2 o un minor 2 o un minor 1 ahí va a depender de la fase de titulación independiente de eso en cada minor ustedes van a tener optativos de minor y de los 50 créditos que compone cada minor 20 créditos van a ser optativos y estos optativos los tienen que elegir de una lista de optativos que pertenece a cada minor esa lista de optativos la pueden ver en unos folletitos que están en la página de agronomía o de forestal punto uc punto cl y también lo van a encontrar en los informativos docentes que yo les comentaba que nosotros publicábamos todos los semestres antes de la inscripción de curso y por último van a encontrar los cursos OPR los optativos de profundización los cursos los optativos de profundización son los cursos que profundizan los conocimientos que ya adquirieron en la carrera y que estos OPR se toman solamente en la parte final y en la vía 1 y en la vía 2 de titulación ya antes del quinto año ustedes no tienen que tomar OPR y los OPR vendrían a ser cualquier curso de la facultad que no sea mínimo de sumaia que cumpla con los requisitos y tenga vacantes disponibles pero ojo con esos últimos cursos con los OPR porque eso es solamente para quienes están en la fase de titulación que podría ser que alguien los empezara adelantar antes eso también se puede pero eso ya si esa persona sabe cuál es la vía de titulación que va a tomar porque dependiendo de la vía de titulación es si tiene o no tiene OPR y cuántos OPR tiene que hacer Victoria cuéntame Hola Hola tengo un rango respecto a los objetivos de cada minor si yo tomo un minor no sé por ejemplo de fruticultura ¿no podría tomar un optativo que es de otro minor ¿cierto? Podrías hacerlo como OPR eso vendría a ser un curso OPR entonces si tú tomas tu minor si tú tomas tu minor 1 de fruticultura tienes que cumplir con los 50 créditos de ese minor ¿sí o sí? y tienes que cumplir entonces con los 30 mínimos de ese minor y los dos optativos de esa lista de minor única del minor de fruticultura no puedes elegir otro curso como optativo pero tú tienes la opción más adelante en las vías de titulación de tomar OPR y esos OPR podría ser un curso de otro minor de vegetales del que sea comprendo gracias ya de nada Daniela cuéntame si es que me atraso con algún curso ¿se escucha? sí si es que me atraso con algún curso ya sea de ahora del tercer semestre o del cuarto semestre ¿hay algún problema como para hacer la práctica obrera? no no hay problema para eso para la práctica obrera no hay requisito ya es cierto gracias Valentina cuéntame una última duda de los OPR ¿qué vías tienen y qué vías no tienen OPR? la vía 1 de titulación tiene 5 OPR la vía 2 de titulación tiene 2 OPR y la vía 3 de titulación que es de magíster no tiene OPR ya ya creo que las preguntas del chat ya las habíamos contestado ya las habíamos ido contestando con estas preguntas los requisitos del examen de licenciatura es tener aprobado el plan de ciencias y el mayor completo y ahí conteste lo último la vía de magíster no tiene OPR esto vendrían a ser entonces los cursos de cada mayor del mayor de forestal y del mayor de agronomía son 10 cursos de cada mayor entonces quien inscribe uno de estos mayors tiene que hacer estos 10 cursos obligatorios ojo que el mayor de forestal tiene cursos que se dan solo el primer semestre y otros que se dan solo el segundo semestre así que es súper importante planificar bien esos ramos porque podrían estarse atrasando por no considerar que esos cursos sean una vez a la ley quienes inscriben mayor o minor ya se los comenté antes todos quienes tengan hasta el tercer semestre del plan de ciencias a más tardar o el 50% de su mayor a más tardar ya aprobado para inscribir entonces el mayor o minor se hace a través de la plataforma de inscripción de alternativas académicas en su portal UC que es en la misma sección donde realizan la inscripción de cursos tienen que elegir las alternativas académicas que si requieren autorización y ahí les van a aparecer los mayores y minor de los facultades en la agronomía tenemos todos estos minor están los 5 minor 1 en sistema ganaderos y acuícolas producción de cultivos herbáceos producción frutal viticultura y enología y el de economía agraria y además tenemos los otros el resto de minor 2 gestión de sistemas animales manejo sostenible de cultivos herbáceos manejo sustentable de huertos frutales y viñas tecnología y viticultura y los minor complementarios en donde encontramos el de protección vegetal gestión ambiental y los minor de economía gestión de empresas agroalimentarias y economía agraria y ambiental ahí les explico la diferencia entre un minor complementario y el resto de los minor los minor complementarios no van a requerir de cierto minor 1 para poder realizar ya por ejemplo el minor de gestión de empresas agroalimentarias lo puede inscribir independiente del minor 1 que haya inscrito en cambio el minor 2 de manejo sustentable de huertos frutales y viñas por ejemplo si requiere de que haya en esto el minor 1 de producción frutal entonces van a haber algunos minors 2 que van a requerir de cierto minor 1 y van a haber otros que son los complementarios que no requieren de cierto minor 1 como requisito entonces quienes están viendo minor 1 tienen que fijarse también en los minor 2 por si existiera un minor 2 que de verdad quieren hacer entonces van a tener que elegir un minor 1 que sea requisito de ese minor 2 y también para quienes están eligiendo los minor 2 cierto considerar si están cumpliendo o no con este minor 1 de requisito para forestal existe el minor 1 de manejo de bosques que es el obligatorio no existe más minor 1 para forestal así que todos quienes se van por mayor de forestal tienen que hacer este minor 1 y tienen el minor 2 de conservación y restauración el minor 2 de territorio y como complementarios tienen el de vegetación urbana y los de economía también entonces al igual que como les comentaba adelante el de vegetación urbana que es complementario con los de economía pueden hacerlo independientemente del minor 1 pero que en este caso en verdad en forestal no hay diferencias porque todos tienen que hacer el mismo minor 1 la inscripción de mayors y minor termina el 25 de junio ya está abierta la inscripción así que quienes tienen decidido ya y todavía no lo han hecho háganlo en su portal UC y les comento también que en octubre hay un segundo plazo de inscripción de mayors y minor donde pueden inscribir quienes estén indecisos tienen que fijarse si es que no tienen el próximo semestre que inscribir un curso ya sea de mayor o de minor porque si es así tienen que inscribir ya ahora en este plazo entonces para quienes van al día con sus generaciones pueden inscribir ahora o en octubre el examen de licenciatura se evalúa en los 10 cursos del mayor alguien preguntaba en el chat si la facultad ayudaba a prepararlo no hay una ayuda ustedes tienen que estudiar los 10 cursos del mayor este examen de licenciatura se hace dos veces al año los requisitos es haber aprobado los 10 cursos de mayor y el plan de ciencia y se puede rendir un máximo de cuatro veces y una quinta y última vez con exigencias adicionales el grado de licenciatura esta diferencia la hago porque se presta para la confusión el grado de licenciatura es cuando cumplen con todo lo correspondiente a los primeros cuatro años los 400 créditos más el examen de licenciatura y ahí ustedes tienen el grado de licenciado ya entonces si alguien aprueba el examen de licenciatura pero les falta el teológico o les falta el test inglés todavía no tiene el grado de licenciado tiene que cumplir con todo esto y el examen de licenciatura para poder tener ese grado de licenciado o licenciado que es importante para la vía de magíster porque la vía de magíster te piden el grado de licenciatura para poder postular entonces dentro de las vías de titulación tenemos tres vías cierto que les comentaba antes la vía uno de la vía dos de diploma la vía uno de minor no tiene requisito la vía dos de diploma se requiere el examen de licenciatura rendido y el minor dos de la misma área del minor uno inscrito que es la que les va a poder articular el diploma y la vía tres de magíster que se requiere un promedio cinco el examen de licenciatura aprobado y el grado de licenciatura la vía uno consiste en que ustedes hacen entonces dos minor o un minor más cinco PR entonces ustedes todos hacen cierto su minor uno en la licenciatura en los primeros cuatro años en su cuarto año de hecho hacen su minor uno y después cuando pasan a la fase de titulación quienes eligen esta vía uno hacen otros dos minor o sea en total hacen tres minor y esa combinación de dos minor puede ser también una combinación de un minor más cinco OPR y estos OPR son los cursos que les comentaba adelante que son cursos de la misma área agronomía forestal que cumpla con los requisitos y tenga vacantes disponibles y que no sean mínimos de suma cumpliendo estos 100 créditos en su quinto año más la práctica de verano 2 están listos entonces para titularse no hay otro examen de grado no hay tesis solamente cumpliendo con estos créditos ustedes se titulan la vía 2 que es la vía de diploma ustedes inscriben un minor 2 de la misma área que el minor 1 hacen su actividad titulación que esta residencia de 30 créditos esta residencia consiste en el trabajo en un proyecto con un profesor profesor a los cuales ustedes postulan y este trabajo es igual a 30 horas a la semana que le dedican a este proyecto y finaliza con una presentación oral y con un informe escrito es como una mini tesis y aparte hacen sus dos OPR y terminando esto presentando su residencia su informe aprobando su presentación oral más la práctica de verano 2 se titulan en el subtítulo profesional y además tienen un diploma con la especialidad en agronomía existen cuatro diplomas el de ciencias animales el de gestión del sistema de animales el de tecnología y viticultura el de producción de cultivos herbáceos y el de producción de huertos frutales y vivos esos son los cuatro diplomas y los minor 2 que tienen los mismos nombres que los diplomas son los que van a articular con la residencia y eligen otro minor 2 como vegetación urbana por ejemplo o los de economía no pueden optar por esta vía de diploma en agronomía son solo esos cuatro y en forestal es solo uno que es el de territorio y sustentabilidad solo a través del minor 2 de territorio y sustentabilidad pueden articular o tener esta vía 2 de residencia diplomas con el minor de conservación de vegetación urbana o los de economía no pueden optar por esta vía de titulación en forestal y la tercera vía de titulación que es la vía de magíster ustedes durante el octavo semestre que es el último semestre de la licenciatura aprueban su examen y postulan al magíster para que el quinto año ya estén aceptados en este magíster y paralelamente a sus tres cursos mínimos del minor 2 tomen 70 créditos de magíster entonces ahí van a tener 100 créditos que hacen en este último año y además tienen un semestre extra de tesis de magíster esas son las tres vías de titulación los traté de resumir porque no estamos con tanto tiempo hoy día voy a ver si en el chat hay más preguntas sobre esto en forestal no está el minor de economía agraria y está como un minor complementario entonces lo pueden elegir en la vía 1 de titulación el examen de licenciatura se hace dos veces al año el primer mes de cada semestre en agosto o en marzo ya o sea en marzo y en agosto generalmente la tercera semana de cada mes igual ahora por pandemia eso ha cambiado y se ha ido informando a quienes tienen inscrito el curso pero generalmente se ha hecho bueno les agradezco su participación de hoy día les dejo aquí los links del instagram de tutorial donde publicamos información importante a través de las redes sociales les dejo mi link para que puedan agendar una reunión si quedaron con dudas o tienen preguntas más particulares de su propio avance curricular quieren hacer alguna simulación de los semestros que vienen pueden agendar una reunión conmigo en sabastagomez.yucampus.me ahí les van a aparecer mis horarios disponibles para reunión ahí van eligiendo el que más les acomoda y también pueden escribirme sus dudas a mi correo además pueden encontrar la herramienta del simulador que les puede ayudar a planificar los semestres que vienen en 5.0 voy a ver si hay más preguntas creo que no así que muchas gracias por participar hoy día ahí ya les dejé mis contactos así que si surgen más dudas me escriben nomás y ahora los dejo para que puedan participar de las otras tardes que tengan una muy buena tarde y una linda semana nos vemos chau brofe chau gracias chau gracias